¿Quién quiere ver a Carmele representando a España en Eurovisión cuando puede ver a sé lo que hicisteis? ¿Nos hemos presentado? Nos hemos presentado, sin darnos cuenta, también te lo digo, pero nos hemos presentado sin darnos cuenta. No te entiendo. No me entiendes ahora, ahora lo entenderás. Atención a este videoclip de Noel Soto, es uno de los candidatos a Eurovisión, ¿vale? Donde aparece una chica, no lo hemos hecho nosotros después, esto lo hemos encontrado ahora. Ahora, aparece una chica, prestad atención a la chica porque creo que os va a sonar de algo. Venga. En el callejón de la soledad No hago más que oír canciones tristes Como sin alcohol Siempre estoy igual No hago más que oír canciones tristes ¿Qué te parece? Pero es Cristina. ¿Eh? No me lo creas, nuestra nueva reportera. Sí, es Cristina Pedroche. Nuestra nueva reportera está en el videoclip de Noel Soto. Hay que conseguir que Noel Soto vaya a Eurovisión y entonces Cristina tendrá que ir a bailar allí y entonces saldremos en todas las televisiones de Europa. Sí. Voy a llamarla. Vale, sí, pero no. Voy a llamarla, pero espérate un momentito. O sea, no la jugamos ahora. Ahora, es muy importante, para que esto salga bien, que Cristina se sienta halagada y respetada por nosotros. Así que trátala con cariño. ¿Qué vamos? Ya, hazle la pelota. Es decir, lo que hay, no la cagues. Es que si se enfada, le dirá Noel, Noel, son idiotas. Y Noel, si consigue a Eurovisión, hará que no nos dejen entrar. Entonces, hazle la pelota. Es hablarle con un poquito de respeto y ya está. Vale, tranquilo. Si hacer la pelota de manera falsa no me gana nadie. Vale, pues no falles. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Sí? Hola. ¡Santo Dios! ¿Qué estabas haciendo? Arreglarme, que tengo luego reportajes. Es que no sabía que hoy iba a salir. Ya, 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 bueno, es que... Es que quería preguntarte algo. Dime, bueno, pero ¿te importa que me sienta y me vaya depilando? No, 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 por favor, siéntate. Es que si no, no me da tiempo, ¿eh? Tú a tu bola, ¿eh? Vale. Uy, ya. Bueno, es que, ¿sabes qué, Cris? Es que hemos visto que sales en el videoclip de uno de los candidatos a Eurovisión. Sí, en el de Noel Soto. Sí. Exacto, sí. Sí, sí. Sí. Esto que te iba a decir, que bailas súper bien, tía. Los lados. Gracias. Sí. Oye, que se me está echando el tiempo encima, ¿te importa depilarme la otra pierna, tú? ¿Eh? Abre la pelota, abre la pelota. La verdad es que... Abre la pelota, abre la pelota. Que nos juegues el plan. Bueno, la verdad, fíjate, es que me encantaría depilarte la otra pierna. Claro, sí. Bien, pues... Siéntate si quieres. Eh, sí, bueno, espera, a ver, si me manchas lo menos posible, mejor. Y si la manchas no pasa nada, ¿sabes? Es que... Mánchame, mánchame, vamos. Pero lo que quieras. Lo que sí. Eh, tienes unas piernas súper chulas, tía. Sí. Vamos a ver. Gracias. Bueno, ¿y qué os ha parecido el videoclip? Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí. De hecho... De hecho... Estamos... Sonríe un poquito, con buena cara. O sea, si lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Claro, sí. Me encanta esto. Estamos pensando en hacer una campaña para intentar que Noel Soto gane. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Sí, sobre todo porque las votaciones todavía no le están ayudando. Mira, te lo voy a enseñar, porque no está teniendo... Mira, estas son tal y como van las votaciones ahora, ¿vale? Entonces, tenemos ahí... Ahí lo tienes, a Popstar Queen, ¿vale? Con Soy un Tsunami que tiene 38.183 y Noel está muy cerquita, con 371. No, apenas... O sea, quiero decir que son 37.000 más. Vamos, tampoco... Y, bueno, no sé. ¿Qué te parece si intentamos apoyar a Noel Soto a lo poco que le queda para... Ey. Pues sería genial. ¿A que sí? Sí. Oye, y además, luego podría hacer yo un reportaje desde dentro. ¡Oh! ¿Claro? ¿Sí? Claro. ¡Qué buena idea! ¡Qué bueno es! No se nos había ocurrido eso. Yo creo que esto ya está, ¿eh? ¡Qué guay! Pues, tía... Sí, está súper bien. ¡Qué guayla súper bien! Sí. ¿Me podrías hacer ya la otra? Claro. Claro. Sí, no le cuesta nada. Sí, no le cuesta nada. Sí, no le cuesta nada. Venga. Venga. Genial. Así. Sí. ¡Uh! Bueno, pues yo creo que esto ya está casi, casi, ¿eh? Sí, eso ahora con agua ya se va todo, porque como es crema caliente, ya se va. Claro. Ya quema el poro. Bueno, pues nada, tía, muchas gracias, ¿eh? Bueno, y si os parece, llamo a Noel y le digo que tengo todo vuestro apoyo. ¡Claro! ¿Sí? ¡Qué buena idea! ¡Y qué buena idea lo del reportaje! ¡Qué buena idea lo del reportaje! Que ha sido toda tuya. Bueno, pues voy a llamarle, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Te odio tanto, tío. No, ¿y qué? ¿Te das cuenta de lo que he tenido que hacer? He tenido que ayudar a esta chica a ponerse guapa. No, no. Eso... Eso es como tirar piedras contra mi propio tejado. Va, no pasa nada. No pasa nada. Piensa, si la cosa sale bien, tendremos el mejor reportaje de Eurovisión de toda la historia de las televisiones. Patry, Patry. Oye, que luego te importa ayudarme que tengo un punto negro en la espalda horroroso. ¡No! ¿Qué haces? No hace falta que preguntes eso. Por supuesto que sí, Cristina. Gracias. Venga, ahora. Te odio. Vale. No, no, vale, no. No, ahora nos vamos a la publicidad, te voy a hacer un par de cositas en privado. En privado y enseguida volvemos. Hasta ahora. Qué mal carácter. Qué mal carácter. Quiero que sepas. Un beso, corazones. Me voy para allá, que no sé qué quiere Cristina. Hasta mañana. Dime, Cancina, ¿qué te pasa ahora? Que estoy un poco tensa y para ir a Eurovisión necesito que me des un masaje. Ay, mira, pues no, mira, paso, lo siento. ¿Cómo que no? Si me ha llamado ahora Noel Soto y me ha dicho que los botas estaban subiendo como la espuma. ¿Ah, sí? Venga, va, ¿dónde te duele? ¿Aquí? Sí, un poquito más para abajo. Ay, ya.